Con placer esta rola Ahora porque suene desde Cartagena de India, Colombia El señor Gerardo Varela ¡Tambó! ¿Cómo? ¡Tambó! ¡Sí! ¡San a los tambores! ¡Tambó! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Hombre! ¡Eh! El rey de la cumia ¡Tambó! ¡Tambó! ¡Jejeje! ¡Hombre! ¡Jejeje! ¿A dónde va? ¡Jejeje! ¡Vamos a bailar! ¡Escar y Moreno! El rey de la cumia Son híperos en Movimiento TV ¡Ey! ¡Ey! El rey de la cumbia ¡Baila mi cumbia negra! ¡Baila mi cumbia negra! ¡Dense Cartagena de India! En estos momentos estamos tocando En estos momentos estamos bailando En estos momentos estamos tocando Para la nación de la raza loca ¡Alce, choque y manjetero! ¡Rey de la cumia! ¡Yobes, amor, jovis! Para el chino y la raza loca ¡Baila mi cumbia negra! 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 ¡Qué sabe, no sabe! ¡Baila como la negra en vida! ¡Baila mi cumbia negra! ¡Baila mi cumbia negra! ¡Ya que lo pusiste en la presentación de la salsita! ¡Hay Valeria de Ricardo, Lembo, de patas del Quijadas, y el Chilango, el Baturosa! ¡Baila mi cumbia negra! ¡Baila mi cumbia negra! El Juanito, va a la esquina sur Del movimiento Y roquero de Perú de Veracruz Chiebra con el vigueño La cumbia la llevo en mi corazón La toco con ritmo y mucha emoción El indio, la gasta, el negro, el tambor Y muy junto baila Que se cumplió Y de cielo que yo granizo En la tierra se deshizo Él es la banda más chingona que Dios hizo Para la tierra y el chul ¡San y bajo! Balbucana, Chalme, Shaggy Para el yummy Para cuantos bandas queremos Un miguelazo Y la rola de Santana de Salsa El más sabroso El más sabroso ¡Hasta mi verito! ¡Hasta mi verito! La que está torcida como cheto El más sabroso Con un granador Veracruz ¡Ven así yo la quiero! ¡Vaya! ¡Para mi verito y gobernable! Bar de Pegachú Malditas de la Once Bury Mix Baila De Pereta venimos al Chaco, llegamos, a ti te apoyamos, para mi amor yo sé, el famoso serranito, va con amor siempre con el Miguel, ya nos dijo Miguel, los borros crazy, lo mejor que puede haber, para Cachilas, para Cucas, para Chibonacho, para Cristian Mix, para Cachitovich, para Ruth Gallitovich, para Leona, la Banda Solidera, que está llenando, el famoso Nesto, el Nata y el Luis, para Fidel y Pelón, el famoso Oso y toda la banda de las figuras, Sonido Netos, apoyando al Miguelón, un miguelazo a la Rola de la Echeverona, para las producciones, y Rigoyán, de los mejores de la zona, para la hermosa, Benito y Gobernable, Chino de Telo Choco, Vaquito Silvestre, Gali Chulito, Chambi del Sabot, Gessy Misa, Inramarco, Dazos Bogomanía, La Nidú, Seiki Grata, Salsa, Loco Forever, Caballeros Crazy, Lucas Gaspechudo, Lo de Contra, Martín Pikachu, Banditas del Once, Adictos al Miguel, El más hermoso, la toco con ritmo y mucha emoción, del indio, la gaita, el negro, el tambor, Y muy junto baila, que este cumbio, que va negro, no sabe nada, que va negro, no sabe bailar, Bancholito, Magatá, y Samor Coni, hasta Santa Cecilia, Tebidita, viva, No sabe, no sabe, baila como la negra, el negro, el tambor, no sabe, no sabe, El más sabroso, el más sabroso, y Samor Pamela, el famoso Asimil, y toda la sesión FDC, Cuando vemos un cigarro y el humo te haga llorar, recuerda que los chavitos sureme, Te vamos a apoyar, el Trapicante y el Lobo, Samurai Caliente, Divio Toluco Zorrechita, para el Toluco y el Pequeño, la Pequeña Monce, El pomo Zueli, Manuel López, mi embajero de la cumbia, Allá, en México, sonido sonorámico, discos, Manuel López, sonorámico, Allá en San Salvador, el más sabroso, Miguel Martínez, es oso rollo, En la República de El Salvador, México, vamos a bailar, Sonido sonorámico, el más sabroso, vamos a bailar, desde Colombia, Miguel Martínez, venga para los cotizados, San José, Capulá, Las cotizadas, ¿Aquí en San Manuel? Sí, señor, Y por FSM de Samor Lupita Armando, Juanito Osva, Rapatusa, Indomables RG, Brasito, Colombianos de la veintidós, Para Chocotramozo, Ceris y Bonero, Isa, Chica Sorrisas, Para Jimena de Ábalos, Mayra, Estrellitas de Metal, Inmaciones, Scorpio, A mi pero sabroso, Yona, Niños de Asmalia, Para Gorgonios, San Pedro de Águila, La hermosa Vanecita, Guadalupe Víctor, Vani Isa, Barrio de Jesús, Esquina de Volcán, Desde Sudán, Cerdá, Vicegachete, Saligón y Equijo, Para el Manzón, Siempre Saburay, Para el Memas, Para los mandos del Seco, Puebla, Que se escuche, Ata Sol de P, Puro, Yeah, 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 El Perry Mix, Para mi chiquita LG, Salud para el Gato, El Ferro, El Bigote, El Rocky, Grillo, Ramiro, El Conejo, Toda la banda, Que te apoya, El Manzabroso, Sentimiento de cumbia colombiana, Sentimiento de titiano, Vamos a ver, Ya lo digo, Timono con mi bocima, Mis sagados, Los Pelea, Y la Chivivanía, Allí Antiguanita, El Yolo Feli, El Yoni Alapollo, ¡Tomono!